Gracias, Presidenta. Señor Orbán, bienvenido al Parlamento Europeo. Bienvenido a la Casa de la Democracia Europea, donde desde la palabra defendemos nuestras ideas y defendemos el proyecto europeo. Su principal aportación a la Unión Europea desde que llegó al poder en el 2010 ha sido la formación de un nuevo grupo de extrema derecha aquí en el Parlamento, los mal llamados patriotas. Y precisamente usted se ha servido de ese falso patriotismo para demoler la democracia, para sobrevivir en la corrupción y violar los derechos de quienes no piensan como usted. Porque usted ha dicho defender a Europa y el problema es que en la Europa que usted defiende solo caben los que piensan como usted. No cabemos el resto de europeos y de europeas. Y ese es un grave problema para la democracia. Porque Europa es plural, es mestiza, es diversa, es diferente. Y lo que nos hace grandes es que gracias a esa diferencia hemos sido capaces de caminar juntos y de construir un proyecto común. ¿Cómo puede usted hablar de homofobia y de violencia de género cuando usted deroga en su país los derechos y las leyes que protegen a las mujeres y al colectivo LGTBI? Eso es falta de coherencia, por favor. Ese es el verdadero peligro. Le pido coherencia, señor Orbán. Y le hago una pregunta. ¿Es usted consciente del daño que provoca a la sociedad europea sembrar el odio hacia el diferente o hacia el que se siente diferente? Señor Orbán, su falso patriotismo se inunda de una defensa exacerbada de los valores cristianos. Pero, ¿qué entiende usted por los valores cristianos? El cristianismo es amor al prójimo, compasión y dignidad humana. El cristianismo nos enseña a acoger al extranjero, a cuidar a los vulnerables y a mostrar solidaridad con quienes sufren. Cerrar las fronteras a seres humanos que huyen de la guerra y la persecución es una traición a los valores cristianos. Su falso patriotismo también añora la soberanía nacional. Usted critica a la Unión Europea por amenazar la independencia de Hungría, al mismo tiempo que se beneficia de miles de millones de euros de fondos europeos que desvía a una corte de oligarcas corruptos. Usted demoniza a la Unión Europea al mismo tiempo que claudica ante el régimen de Putin. Su visita a Moscú para alabar el imperialismo ruso únicamente demuestra su desprecio hacia los derechos humanos. Señor Orban, ¿de qué paz habló usted con un tirano como Putin que tiene una orden de arresto por el Tribunal Internacional de la Haya por la deportación forzada de niños ucranianos a Rusia? ¿Son los valores de los falsos patriotas los bombardeos contra casas, contra hospitales y contra escuelas? Su falso patriotismo también ha tenido un alto coste para el progreso del pueblo húngaro. Y de eso también tenemos que hablar. El fin de la independencia judicial, el fin de la libertad de prensa, la persecución con su ley de soberanía, un poder adquisitivo entre los más bajos de la Unión Europea, una de las mayores inflaciones de la Unión, un sistema de protección social inexistente y una política fiscal que beneficia a las grandes multinacionales, mientras que los ciudadanos de Hungría pagan el IVA más caro. Eso sí, su incapacidad de gestionar su propio país lo justifica culpabilizando a la Unión Europea, la clásica receta de la extrema derecha y de los populistas, culpar a otros de sus propias incompetencias. Señor Orban, el verdadero patriota no se enriquece, no se enriquece a costa de la patria ni siembra el miedo para acumular poder. El verdadero patriota hace valer su soberanía frente a retos como el cambio climático, la transformación digital y el modelo social europeo. Apelo a la unidad de todas las fuerzas proeuropeas para trabajar juntos y defendernos de grandes caballos de Troya. Señorías, la Unión Europea se construyó sobre la promesa de poner fin a los regímenes autoritarios. El pueblo húngaro también ha sido ejemplo de la lucha por la libertad, desde la revolución de 1848, pasando por el levantamiento contra el régimen soviético en 1956. Aquella promesa hoy sigue viva. Mantengámonos firmes y unidos en la defensa de nuestra libertad, de nuestra unión y de nuestra democracia. Muchas gracias. 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 Gracias.